Amigo Apolo Vélez y Jimmy Morales, estaremos por supuesto en la transmisión además del teacher Julio Villanueva para lo que promete ser un cuarto trepidante juego luego de lo sucedido la noche de anoche. Es un juegazo, es una serie impresionante y para no pecar de ser localistas porque esto es para todos, ha sido un espectáculo excepcional, un invitado de lujo en la previa de hoy. Sí, en la previa rápidamente invitamos a Leandro Castro que obviamente pues también es un conocido de la afición. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta serie en un estadio que no hace mucho tiempo fue tu casa? Bueno, primeramente buenas tardes, la verdad que me siento emocionado de compartir unos play-offs, ya gracias a Dios este es mi segundo play-off aquí en la Liga Mexicana y la verdad que me siento emocionado por estar nuevamente acá. Dejaste Leandro una afición que te ama, que te adora y que te lo reconoce pero te exige también como rival, ¿qué significa regresar a Saltillo? No, la verdad que yo lo entiendo, yo lo entiendo, yo tuve mucho tiempo aquí, yo le regalé mucha victoria, también mucha derrota también que no, no, no hay cosas que son, que hay que negarla, o sea, pero yo lo que le digo a ellos que yo vengo a hacer mi trabajo, yo a la verdad que si extraño estar aquí, si extraño jugar en México, o sea, como todos, como todos, pero a veces yo lo entiendo a ellos que ellos exigen mucho, hay muchos que exigen que yo me ponche, hay muchos que exigen que yo de un jorrón, porque como uno tiene muchos fanáticos que son positivos con uno, también ellos tienen compromiso con el equipo de los zaraperos y la verdad, yo no le doy mucha mente a eso, yo lo que trato es hacer mi trabajo, ellos quieren que nos eliminen y yo quiero ganar, yo quiero ser campeones, que es el mismo trabajo que yo estaba haciendo en zaraperos, y ahora es mi compromiso con Toros, la verdad, yo lamento que muchos no lo entiendan, hay muchos que creen que fui yo que tomé la decisión de irme y creo que ellos deben de entender que fue un cambio, son cambios que hacen para mejorar y hay algunos cambios que convienen, hay algunos cambios que no convienen y yo creo que los dos cambios fueron positivos, ya que los dos equipos pasamos a los playoff y eso es lo que la gente está esperando. Leandro, ya enfundado con la casaca de los toros, ¿cómo está el grupo luego de lo sucedido el día de ayer que estuvieron tan cerca de dar un golpe de autoridad para ponerse 3-0 y hoy por hoy 2-1 apretada la serie? No, el juego de ayer fue un juego que la verdad que fue un juego muy emocionante, es un juego que nosotros respetamos, que ellos sacaron la cara y nosotros le tenemos mucho respeto a ellos, tanto como ellos no tienen respeto a nosotros, lo que sucedió ayer fue algo que es como un show más, o sea, yo no sé si la gente ha entendido que ya la pelota ha cambiado y esto es como un show más, esto es como parte del show, todo lo que nosotros hacemos es parte del show, nosotros tenemos una seña que a mucha gente le molesta, o sea, eso es parte de nuestro equipo, nosotros no lo hacemos para perrearlo a ellos, ellos también hacen algo como un bailecito, ellos lo hacen emocionadamente gozando su giro, gozando su equipo, que no hay nadie que nos parte el respeto, nosotros somos buenos amigos, la gente lo que no sabe, que fuera del detalle nosotros somos amigos de todos. Oye, te vamos a dejar Leandro porque tienes que prepararte ya, lo último que te quiero decir, tómatelo en serio, si le das tranquilo no pasa nada, estamos bien, mucho éxito Leandro y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, hoy va a ser un juego muy emocionante, yo espero que las fanaticadas nos sigan apoyando y que vean hasta el final, o sea, que el juego no se acaba hasta que se termina. Gracias Leandro, un gusto tenerte por acá. Gracias Leandro, un gusto tenerte por acá.